de cara a fortalecer el turismo la cultura y el arte la alcaldía de la capital de la revolución junto a la ciudad de vallecillo en nuevo león méxico celebraron la firma de un convenio de hermanamiento desde el parque de los poetas en este municipio universitario para nosotros de mucha satisfacción nuestro comandante daniel y la compañera rosario nos hayan autorizado que estemos hoy firmando este convenio de hermanamiento con vallecillo nuevo león méxico y león nicaragua dos ciudades que tienen mucho en común y sobre todo también para compartir experiencias en los temas de cultura de identidad de turismo y de educación con esta firma suscrita ambas ciudades acuerdan trabajar por potenciar el turismo estamos muy orgullosos de que nuestros municipios trasciendan y se unan tenemos más cosas en común y es lo que queremos estrechar cuando nosotros vimos la posibilidad de hermanarnos con león vimos que tenemos muchos puntos en común y es lo que queremos resaltar nos ha sorprendido gratamente todo lo que esta administración al frente de su alcaldesa ha estado impulsando más allá de lo común la celebración de esta firma de convenio se desarrolla en el marco del 108 aniversario del tránsito a la inmortalidad del príncipe de las letras casellana rubén darío glenincarrión multinoticias canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses suscríbete a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos